Hola que tal amigos como estan? Para este video decidí hacer este a Goku prácticamente Pero voy a cambiarle y voy a hacer a Goku de niño porque normalmente hago a Goku de adulto Así que como pueden ver aquí estoy haciéndolo y no se como narrar los pasos que voy haciendo Así que nada mas veanlo en el dibujo amigos porque soy muy malo narrando lo que estoy haciendo Pero les voy a dar un tip para hacer a Goku cualquier personaje Bueno si les sirve pero si no pues ni modo Pero prácticamente yo me guio por la silueta nunca me guio por figuras geométricas A mi me ayuda mucho eso porque muchos dicen haz boceto guiate por figuras geométricas A mi eso me estresa mucho es algo que siempre me he estresado demasiado Es algo que si hago un dibujo me queda mucho peor Entonces siempre me guio mas por las lineas y la silueta Y una mas por lineas que por figuras geométricas Simplemente así me ayuda Eso es lo que me ayuda y me facilita a mi Como hacer los dibujos espero lo entiendan Y pues prácticamente pasé el dibujo a digital Y pues así quedo en digital Síganme suscríbanse y like si les gusto mi Díganme si les gustaría un tutorial de como pasar dibujos de tradicional a digital en niggas paint Suscríbanse y like si les gusto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!